Bajo el lema Somos Diversos, Tu Diferencia Me Enriquece, estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia realizaron un conversatorio, el cual tuvo la participación de aproximadamente 200 personas. Desde el ámbito académico y educativo se propuso poner en la mesa temáticas fundamentales que ayudan a minimizar la homofobia dentro de la población, promover la inclusión y el respeto a las diferencias. Estamos enfocando, digamos, el evento, lo estamos enfocando a la homofobia. Hay unas ponencias que ya hemos dado, la primera fue por Manuel Bermúdez, que es titulada La Diversidad Sexual y la Homofobia a la que están sometidas. La segunda, ¿por qué satanizamos lo diferente? Y por tercera tenemos una conferencia que nos ha gustado mucho porque nos aterriza mucho más. No nos quedamos simplemente en lo conceptual, sino que es una experiencia de vida de una mujer que se llama Yasmina Andrea Suárez, que nos cuenta su experiencia de vida y la ponencia de ella es llamada La Diversidad hacia la Plenitud y su aporte como riqueza de la sociedad. Muy contento de estar en Sonson, muy contento de que este tema se ponga además con un tema distinto, con una manera distinta de ver la vida, que no es solamente desde lo sexual, sino desde la diversidad, porque las diversidades son muy amplias. Yo pienso que por aquí pasó la antioqueñidad, por aquí pasó toda Colombia y qué rico que estos nuevos caminos nos lleven hacia libertades, convivencias y respeto. Para nosotros como Mesa de Libercia Sexual y de Género es importante que estos espacios se sigan aprovechando. Toda vez que desde el año 2013, cuando hicimos la primera marcha gay en Sonson, vemos que seguimos teniendo la cultura, el respeto, o sea, en este momento en Sonson, el respeto hacia la población LGBTI es notable. Y sí quiero dejar el precedente de la primera marcha gay, que es en el año 2013, hacia hoy, miramos que entonces el aprovechamiento del espacio de los estudiantes de comunicación social es algo bonito, es un ícono que debe seguir marcando al municipio de Sonson y especialmente a ellos como estudiantes que se han atrevido a manejar este tema y afortunadamente la convocatoria tuvo eco. Los entornos y esquemas de protección para vivir la diversidad y el respeto a los derechos fueron algunos de los temas que se trataron dentro de este foro, donde también hizo parte la Mesa de Identidad Sexual y de Género del municipio de Sonson. La idea de la Mesa de la Diversidad es seguir inculcando el respeto hacia la población LGBTI, además de seguir ganando nuestro espacio y aprovechando verdaderamente que la Constitución nos ampara y que tenemos unos derechos, solamente que no los hacemos valer por un temor, pero ya tenemos una sociedad completamente respetable que nos respeta y por ello entonces nosotros tenemos que aportar a ese respeto. Somos nosotros que tengamos el respeto a la comunidad y por ende seguimos luchando en pro de los derechos de la población LGBTI del municipio de Sonson. Hemos logrado muchas cosas en lo legal, yo creo que es el momento de juntar eso con el asunto cultural, pero el asunto cultural pasa porque los LGBTI mismos aprendamos a convivir entre nosotros y con la gente que nos rodea, no es solamente lo legal, no es solamente que nos acepten, nosotros tenemos que aprender también a respetar y aceptar mucho de la sociedad. Entre el 9 y el 14 de julio de 2018 se llevará a cabo la Semana de la Diversidad Sexual y de Género, la cual contará con una programación diversa que se estará compartiendo por este y otros medios de comunicación.